Bueno, nos vinimos al lateral de la casa, lo que sería, lo que es, no sería, lo que era antiguamente el ingreso vehicular, a donde dan sala de espera, dan consultorios, y va a ser lugar de ingreso de la gente, porque el ingreso va a ser exclusivamente peatonal y se va a dar por calle San Jerónimo. Sí, que todos los ingresos confluyen, como diría César Carly, que lo estuvimos presente en este programa, a este patio corazón, ¿no? Estas calles patio y este patio corazón que congrega los distintos usos, las distintas funciones y los distintos bloques de este conjunto de la caja de la ingeniería. Sí, realmente, muy lindo, muy buenos detalles, ¿no? Espectacular está. Bueno, no me dijo nada de la vestimenta que parezco abogado. Me viene de gris, ¿viste? Está muy formal, muy formal. No, locutor, abogado, parezco de abogado. ¿Por qué locutor, arquitecto? No, 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 arquitecto, no, pero parezco abogado, ¿viste que los abogados siempre andan de gris y de azul? Sí, monocromáticos, bueno, nosotros los arquitectos un poquito más loquitos. Así como en la casa de los arquitectos siempre hay una palmera, el vestimiento de los abogados es así, pantalón gris y el saquito azul. Y en todo frente de casa de arquitectos está la palmera, por supuesto. ¿En la mía está la tuya? Por supuesto, ¿cómo no? Bueno, seguimos con nuestro programa y las imágenes que les vamos a mostrar ahora es de una vivienda muy particular que está construida en Tailandia, que tiene que ver con las curvas y, como diría Jorge, al recorrerla y al mirarla, con la creación de lugares. Sí, es verdad, lugares. Este es un loco que andaba por el mundo, ¿no? Y que recaló y dijo, me voy a vivir a Tailandia y me hago la casa en Tailandia. Y me la hago como yo quiero, con los lugares que yo quiero y yo necesito. Entonces, necesito un lugar para leer y se hizo un lugarcito fantástico. Y necesito un lugar para cocinar para que no se vea y también, y el baño y el estar, realmente una suma de lugares. Alguien dijo que una casa, una vivienda es suma de lugares. Y uno cuando recuerda a lo mejor la casa de sus padres o la casa propia, recuerda lugares, no la casa en su totalidad. Y esto creo que es el ejemplo. Sí, un ejercicio de diseño que siempre tratamos de mostrarles para que la imaginación de ustedes vuele y para que pensemos que, como proyectistas, tenemos que solucionar el problema del día a día de cada persona, ¿no? Pensar que van a vivirla, como decía Carly hoy, van a vivir esos interiores y van a ver de qué manera se sienten identificados con ellos. Es un domo, ¿eh? No tiene rectas, son formas curvas. Tienen esas escaleritas por afuera que van hacia el techo, que bajan. Bueno, en fin, un loco, un zarpado de esos, bueno, con su mujer ahí. Así que, bueno, se dio, se dio el gusto y se hizo la casa en Tailandia. Casi una escultura, ¿no? Una escultura que puede ser habitada de una forma caprichosa y una materialización con bloques que hasta puede ser dificultoso imaginárselo que así fuera. Imágenes y ya volvemos. Imágenes y ya volvemos. Imágenes y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!